Música ¿Ustedes mañana aquí en colega en el mano a mano? Pariente, colega en el compadre Pipa No, vamos, vámonos a Caneco No, familia, nunca Yo le he puesto el guajibo Ahí está, por tema, por tema Miren, 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 miren Uy, ¡familita! Música 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 No, la pija fama Esa mujer ven como tu, 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 tu No, 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 no se preocupe Yo tengo el video propio Tengo el video propio Hay que aprender a hablar tu tío, miren La metiste toda, sabemos el gran Coleador que ustedes Esa pija fama, ahora sí, ¡fuerza! ¡Fuerza! Hola muchacha bonita Disculpa ¿Ustedes de acá? Disculpa, no Hola muchacha, pero es que usted Eres como un burro chiquito Oye, ¿qué te pasa? Pero venga, un burro bonito, bonito Venga, ¿tú por qué te arrechas? Música 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 Música